Si te perdiera Me moriría de dolor si te perdiera Después se amanece la vida entera Si te perdiera Te llevarías los colores de mi vida Me dejarías sin claridad Sin resplandores, sin poemas Me moriría de dolor si te perdiera Después se amanece la vida entera Sería total mi soledad Sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Crístales rotos en mi alma Y en mis noches Pura escalecha Y el silencio por respuesta Si te nombro Y entre mis ojos No veré tus ojos Solo vacío y soledad Si te perdiera Si te perdiera Me moriría de dolor si te perdiera Después se amanece la vida entera Sería total mi soledad Sería total mi desnudez La de los árboles heridos del otoño Crístales rotos en mi alma Y en mis noches Y en mis noches Pura escalecha Y el silencio por respuesta Si te nombro Y en mis noches Y en mis noches No veré tus ojos Solo vacío y soledad Si te perdiera Si te perdieras Porque si no decidieras No sería yo tan solo Quien la vida la perdiera Te envolvería en para siempre Mil recuerdos Y los sueños que amasamos Con amor la vida entera Se romperían Tantas promesas Malgastarías tanto amor Si te perdieras Si te perdieras Si te perdieras Si te perdieras